Ingrata Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste desde mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tu ya no me quieres Porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste desde mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho han llorado Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Música 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 Música